Hoy estuvimos, nosotros veníamos en realidad a una reunión de conciliación obligatoria y nos explicaron que era continuación de la paritaria. Hubo un ofrecimiento que mejora un poquito, sí, lo tenemos que analizar nosotros, pero también sirvió para poner de manifiesto toda una cuestión que estamos atravesando los docentes a nivel inicial, primario y las modalidades, con la implementación de esta hora más, que no se sabe cuánto va a ser el valor más o menos de cuánto se va a incrementar el salario, lo que se ha definido en paritaria nacional respecto al impuesto a las ganancias, a quiénes afectaría, hemos dejado bien en claro la necesidad de una mejora, al menos en nuestro cargo testigo de maestro de grado de jornada simple y todas las condiciones laborales que hacen a infraestructura escolar, la situación de los docentes de actividades prácticas de música, de técnicas agropecuarias, el tema de comedores escolares, cómo se han reducido las partidas en las cuestiones de los alimentos que ingresan ahora, el tema de los abonos, del transporte, bueno, todo eso hemos planteado hoy. Es decir que, bueno, se van con esta oferta superadora o lo que ustedes vayan a decidir qué es lo que van a hacer, pero ¿va a haber alguna fecha para un nuevo encuentro? Sí, sí, quedaron en que ya nos informarían en la semana, nosotros volvemos a hacer contrapropuestas también, nos estarían informando y bueno, nosotros lo vamos a estar bajando también a nuestras bases y decidiendo también. ¿Cuándo van a decidir eso? Y seguramente vamos a empezar, apenas tengamos la información clara saldremos a las regiones para otra vez volver a nuestro Congreso.